El incendio fue voraz. Una tapecería en el barrio de San Roque, junto al Panteón Municipal, se incendió junto con sus habitantes. Era una familia de cinco, entre ellos una persona de 15 años y una de seis meses de edad. Todas murieron. En el caso del peritaje, pues no tenemos todavía en sí cuál es la posible causa del incendio. Sin embargo, por el tipo de material que manejaba en la tapecería es totalmente flamable, entonces puede generar una muy rapidez por pagación. Entonces, justamente por eso ocurrió. Así luce la tapecería tras el incendio. Unas cintas acordonaron el acceso. Afuera hay flores que han llevado a sus vecinos y una imagen religiosa. El impacto en los vecinos fue brutal. Quienes llamaron a los servicios de emergencia para atender el siniestro. El servicio fue por parte del 911. Fue adjudicado hacia bomberos de Tuxtla Gutiérrez, junto con Cruz Roja Mexicana. Posterior a eso, ya cuando los compañeros de bomberos ya estaban en los límites de poder terminar el líquido para poder hacer el combate, nos hacen el llamado. Llegamos con una pipa. Prácticamente son los carros de tanque que se utilizan para poder abastecer estas unidades de ataque rápido. Y con estas, o tanques y cisternas, también se los conocen. Pues bueno, con estas llegamos para poder ayudarles a ellos al combate. Sin embargo, pues bueno, la propagación, como te comentaba, a la hora del reporte, a la hora de llegar a los compañeros, fue muy rápida. Cinco minutos, siete minutos es más que fácil para poder una recámara quemarse por completo. Por la propagación, la mayor parte de lo que tenemos en casa es madera, es plástico, y pues eso se genera muy rápido. El secretario de Protección Civil de la capital aprovechó para solicitar a quienes tienen negocios a que cuenten con la capacitación adecuada para saber qué hacer en caso de una eventualidad. Tienen que tener un programa interno de protección civil. Este programa interno justamente cuál es el objetivo, el poder reducir riesgos tanto internos como externos para la población que en su momento ocupa ese servicio o para quienes laboran ahí. Tienen que estar capacitados en cuatro rulos de la ley, que es prácticamente con los auxilios, combate de incendios, evacuación de inmuebles y busque de rescate. Y de manera específica, explicó que cuando se trata de una tapicería, como en este caso donde hay materiales que rápidamente pueden arder, que deben de contar con los requerimientos, en materia de protección civil. De acuerdo a los recorridos que realicen, pues ya determinan cuáles son los riesgos que puede tener este inmueble, tanto de manera estructural, de manera eléctrica o por el tipo de combustible que manejan. Y hay normativas también que tienen que cumplir. O sea, eso es lo que buscan justamente, que cumplan al 100 para evitar algunas situaciones como lo que ocurrió de manera lamentable. saber cuáles son sus rutas de evacuación. Mira, en este caso del incendio, pues no supieron cómo evacuar. Si estaban en los subidos de sus rutas, pues no lo sabemos. Pero bueno, ese es uno de los casos que justamente queremos evitar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.